Muy bien, a esta hora vamos con el bloque internacional. Por supuesto, la noticia más importante gira alrededor de Venezuela, donde esta mañana las Fuerzas Armadas de ese país, encabezadas por el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, expresaron su total respaldo a Nicolás Maduro como presidente y rechazaron la autoproclamación de Juan Guaidó. Y bien, llegó un mensaje televisivo. Las fuerzas leales al chavismo han criticado la posición de algunos gobiernos de América Latina que dieron su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y la supuesta injerencia de los Estados Unidos. Rechazamos del modo más enérgico posible los groseros actos de injerencismo llevados a cabo por gobiernos extranjeros, los cuales consideramos irrespetuosos del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos, siendo además ofensivos a la dignidad de los venezolanos y las venezolanas. Por otro lado, Vladimir Padrino, acompañado de la cúpula militar, afirmó que no se tolerará actos vandálicos que pretenden generar confrontaciones entre venezolanos. Garantizaremos en todo momento la paz ciudadana y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. No vamos a tolerar hechos vandálicos o terroristas por parte de grupos que promuevan la violencia como perverso mecanismo para alcanzar sus fines.